Un herido, un herido señor, el puerto de Simón Bolívar, siguen, 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 en este momento la Guardia Nacional Bolívar está disparando hacia el lado de la policía colombiana, como podemos observar. Noticia de última hora, esto es lo que pasa en Venezuela. Venezuela vivió este fin de semana una jornada llena de tensiones y violencia. Los intentos de parte de la oposición de llevar a Venezuela la ayuda humanitaria desde Colombia y Brasil provocaron disturbios y enfrentamientos que dejaron varias víctimas. Según reportes, al menos dos personas murieron, uno de ellos, un menor de 14 años, y al menos 60 personas sufrieron heridas de bala, como resultado de los cruces entre manifestantes y fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro. Los enfrentamientos tuvieron lugar luego de que camiones con ayuda, escoltados por varias personas, salieron de los puntos fronterizos, pero se encontraron con el bloqueo en la parte de Venezuela. La oposición denunció la represión por parte de las fuerzas de seguridad que evitaron la entrada del cargamento, tal y como lo había ordenado el presidente Nicolás Maduro. La oposición quería introducir la ayuda a Venezuela, que eran sobre todo donaciones de comida y medicina de Estados Unidos, ya que desde hace tiempo el país atraviesa una severa crisis económica. Pero Maduro acusó que lo que realmente quería hacer la oposición era una intervención militar. Las fuerzas de seguridad leales a Maduro lanzaron gases lacrimógenos y perdigones para dispersar a la multitud, y extrañamente los camiones de ayuda fueron incendiados. Es así que los manifestantes, los cuales querían romper el cerco y cruzar la frontera, no lograron hacerlo. La oposición también quiso intentar la entrada por mar, y un barco cargado con ayuda recogida en Puerto Rico, llegó al límite fronterizo marítimo con Venezuela. Pero tres embarcaciones de la Armada Venezolana se acercaron al barco. Fue entonces que el barco les pidió paso, pero se le negó, por falta de un supuesto permiso sanitario. El barco decidió finalmente retirarse hacia la isla caribeña de Bonaire, territorio de Países Bajos. Mientras los enfrentamientos sucedían, decenas de miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas y funcionarios de otros cuerpos de seguridad venezolanos se entregaron, tras los llamados que depongan las armas, y se pasaran del lado opositor. Pero la cantidad fue realmente mínima, ya que la oposición esperaba que miles de soldados y agentes de seguridad desertaran, y así poder vencer a Maduro, ya que una de las razones por las cuales siguen el poder, es por el gran apoyo que tiene de los militares. Pero finalmente la ayuda no pasó, y los soldados no dejaron a Maduro. Aún así los resultados no fueron claros. Por tanto Maduro como Guaidó, se declararon vencedores de la jornada. Ahora bien, Guaidó aseguró que tras los sucesos del sábado, pediría a la comunidad internacional mantener abiertas todas las opciones, para lograr la transición en Venezuela. Para muchos esto significa, que está pidiendo una intervención militar internacional, para quitar a Maduro. Por tal razón Nicolás Maduro, anunció que su gobierno rompía relaciones diplomáticas con Colombia, y ordenó a sus diplomáticos en ese país, abandonarlo. El mandatario aprovechó su discurso, para señalar que ante cualquier circunstancia, jamás va a doblegarse, y pidió a militares, milicia, y simpatizantes, salir a la calle si llegara a suceder algo, dejando ver que él está dispuesto, a llegar a la guerra para mantener el poder. El gobierno de Colombia, respondió que como su país, no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, no romperá relaciones con Venezuela, porque se acredita a Juan Guaidó como mandatario de ese país. Mientras todo lo anterior sucedía, jóvenes encapuchados que decían ser de Venezuela, los cuales buscan la caída de Maduro, dieron un ultimátum, o a intervención militar internacional, o iban a ir a la guerra. Tras esta declaración, al mismo tiempo, más fuerzas fuertemente armadas que respaldan a Maduro, reforzaron la frontera. La tensión aumentó cuando la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los episodios violentos vividos en Venezuela y en sus fronteras. Ella dijo, Estas son escenas deplorables. El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó las acciones del gobierno de Maduro, y dijo que Estados Unidos tomará medidas contra quienes se oponen a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela. Mike escribió en Twitter, ¿Qué tipo de tirano enfermo impide que la comida llegue a las personas hambrientas? Las imágenes de camiones en llamas llenos de ayuda son repugnantes. Sí, fueron fuertes declaraciones. Ahora bien, según información recién revelada, el ejército estadounidense ha realizado durante los últimos días un mayor número de vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo internacional frente a las costas de Venezuela, con el objetivo de recopilar información sobre el régimen de Maduro y su fuerza militar. Por el momento también, los gobiernos de Colombia y Venezuela mantienen su frontera común cerrada, tras el intento de pasar la ayuda humanitaria. Hoy lunes, se dio la reunión del Grupo de Lima, y el encuentro entre Juan Guaidó y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En ella, el Grupo de Lima denunció este lunes en Bogotá que hay información seria y creíble, de amenazas contra Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela, y no solo contra él, sino también contra su familia, por lo que responsabilizaron al gobernante Nicolás Maduro de su integridad. Aún a pesar de estas amenazas, Guaidó dijo que intentará por la tarde-noche regresar de Colombia a Venezuela. Todo se tranquilizó un poco en la declaración final de la reunión en Bogotá del Grupo de Lima, ya que ahí se aseguró que la transición democrática en Venezuela tiene que ser llevada a cabo por los ciudadanos de ese país, pacíficamente y en el amparo de la Constitución. Pero las alarmas se volvieron a encender, ya que dos diplomáticos de las Naciones Unidas informaron que Estados Unidos ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, la cual se llevará el día martes 26 de febrero. Es verdad que no es la primera vez que el Consejo se reúne para revisar el tema de Venezuela. Además, dicha reunión será abierta e incluirá discursos de países. Pero como se ve todo, tal vez en esta reunión se declare formalmente una intervención a Venezuela. O tal vez no. Es así que hasta el momento nadie sabe qué pasará con Venezuela. Gracias. 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 Gracias.